Todos mienten. ¿Han escuchado eso antes? Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, pero ¿qué pensarían si les dijera que toda mi vida, hasta el día de hoy, fue una enorme mentira? Mucho gusto. Me llaman Sani y mi nombre es Alexandra. Bueno, eso creía. En realidad, mi nombre es Melissa Alexandra. Imaginen que un día, de repente, su vida se ve trastocada por una serie de innumerables hechos que no alcanzas a imaginar y apenas a entender. Conoces a un chico listo, lindo y amable en la escuela, y al volver a casa, tu padre ha muerto. Lo curioso de todo esto es que te encuentras con que no sabías nada de él y mucho menos de su propia vida. Fui de ciudad en ciudad con papá, Mitch Dugan, o debería decir Michael Alexander, y deben saber que he estado en más de ellas de las que puedo contar. A todas estas logro decir que se preguntan dónde está mi madre. Murió cuando yo era niña. Entonces resulta que te encuentras solo hospedada en la casa de tu vecina. Sí, esa soy yo, siempre la chica nueva. Sánite aquí para allá. Nunca pensé tener que despedir a mi papá de esta manera. Pensé que el día llegaría cuando me fue a la universidad, pero en lugar de ello, tuve que decir la dios en su lugar. Y durante esa semana, por obvias razones, no tuve muchas ganas de nada, ni de comer, ni de dormir, incluso falta de la escuela, por varios días, o tal vez más. Pero Nick, el chico que les hable, ¿lo recuerda? Nick estaba aquí para apoyarme y te encuentras luego porque eso también es una farsa. Hay uno que no entiende mucho, ¿verdad? Le explicaré desde el comienzo. Papá empezó a trabajar en un hospital como voluntario en la última ciudad a la que nos jugamos. No era un hombre amigable ni conversador, pero aunque era justo, no era apático ni mucho menos grosero. Solo era él un hombre solitario al que no se complacea en buscar placer en las compañías ajenas. Mintió. Eso también era mentira. Una tras otra, todas en tropez le costaba la vida a mamá, a mi padre. Ese hombre apartado y sobreprotector era un estafador, un timador de los demás grandes. Cosa que también le costó la vida a él y seguramente me puso en peligro también. Se preguntan cómo provocan que da ese enormemente dinero a una gran familia de mafiosos. Los peces se adivinen. ¿Por qué me refería anteriormente a Nick Molenay? Si es que es un hombre como una farsa. Ja, ya decía yo, poniéndome a escoger entre cualquier chica, imposible que me hablara a mí. Ese adorable chico de la cabeza de la familia que siguió por tanto tiempo a mi padre. Tantos viajes, tantas preguntas, yo solo intentaba buscar un sentido lógico que no involucrara a mi papá en estos delitos. Pero, por desgracia, infortuno mío, solo conseguí introducirme más, confundirme y finalmente me fue imposible ligarme de estos. Mentiras y más mentiras. Los días siguientes a su muerte, las verdaderas me fueron los disparaços que me arrojaron. Y resulta que tengo más familia de la que estaba enterada. Tío, ¿para qué sigue? Primos, abuelos, había perdido por completo la noción de lo que era real en mi vida. Y día a día descubría cosas de quién soy y por qué soy así. Porque las estrictas reglas de papá, los interrogadores y sus incoherentes peticiones y promesas. Todos mienten. Siempre es así. Papá, mamá, Nick, incluso hasta el molesto investigador Wild. Todos, sin excepción, mienten como si fuese alguna extraña necesidad patológica de apelar a la simpatía del otro. Te das cuenta que de la fatalidad de los hechos y la verdadera forma de todas las cosas dispuestas en tu vida, empiezan a tomar sentido de manera súbita e imprevista. Y luego estás aquí, Melissa Alexandra. Es tu verdadero nombre. Y toda tu vida fue una enorme treta, cariño.